Buenas tardes en este lunes 2 de octubre. Realmente hablar de los hermanos Marsh, de Grosho, de Chico, de Harpo, es hablar de toda una leyenda que posiblemente hoy, para un sector importante de la población, son desconocidos. Películas normalmente en blanco, negro y gris. Un día en las carreras desde el año 1937. El caos adueña de un hospital, donde el Dr. Grosho toma al mando y ayudado por Harpo y por Chico, someten a Margaret Dumont a un delirante reconocimiento médico. Estamos ante lo que se llama realmente un humor anárquico, disparatado, posiblemente en uno de los filmes imprescindibles de la comedia cinematográfica norteamericana. Bueno, delirium tremens. Diálogos inclasificables. Impresionantes. Es lo de siempre, ¿no? Hay humores que o entras o no entras. Y también hay que tener en cuenta el momento histórico. Pensemos en el humor español. Miguel Gila en su día. El Eugenio en el su día. Los Morancos en su momento. Marcos y Terez, Martes y Trete, perdón. Etcétera. José Mota. Hay momentos en su vida que han estado más espléndidos, momentos que menos, pero hemos tenido grandes maestros, evidentemente, del humor. Pero en su momento, claro. Porque como las sociedades cambian, o no.